Este recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifán y Valencia, recorriendo a Siloé en medio de la lluvia. Hoy es un día lluvioso en la ciudad de Cali y estamos recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifán y Valencia, con la estrella de Siloé iluminando para todo el mundo, en el inicio de una nueva noche acá en la ciudad de Cali, en recorriendo a Siloé en Cuay, con una noche lluviosa acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Y estamos recorriendo a Siloé en Cuay. Saludo para todas, todas y todes, para todos los seguidores y seguidoras de recorriendo a Siloé en Cuay. Desde el puente peatonal de la avenida Los Cerros, con la montaña mágica de Siloé en medio de la lluvia.